Bien, seguimos entonces ahora con el repaso, con el inicio de las informaciones en el desarrollo más amplio y el primero tiene que ver de los temas con lo que habíamos anticipado, el nombramiento de la señora o de la licenciada Eleonoro Campo, el frente de la cartera de discapacidad en calidad de directora, esta mañana la confirmada en un acto y ella misma, posteriormente después a la presentación que hacía el intendente, hacía uso de la palabra haciendo referencia a sus nuevos objetivos. Bueno, en primer lugar, darle los buenos días, la bienvenida a este ámbito, que como viene a contar a Eleonor originalmente se tenía previsto desarrollar en el ámbito del honorable Consejo de Liberantes por una cuestión lógica del tema que vamos a abordar, decidimos buscar un espacio de planta baja y bueno, por eso hoy tenemos que estar acá en este lugar que también es caro a los sentimientos de todos los mercedinos. Decirles que lo que teníamos previsto y conversado lo estamos plasmando en un hecho concreto que es la creación dentro de la órbita de gobierno municipal de la dirección de discapacidad. Las instituciones saben muy bien que esto era un reclamo, era una necesidad y por supuesto bueno, nosotros también fuimos adecuando eso a una situación que fue planteada, presentada y terminó siendo aprobada por el honorable Consejo de Liberantes, que es dentro del presupuesto propio municipal, la existencia de la dirección con presupuesto propio, o sea que ya nosotros previmos el año pasado lo que hoy vamos a terminar de dar un paso más, porque no es el último, en esto que va a empezar a ser, reitero, una dirección dentro de la órbita municipal con responsabilidades de generar políticas activas, de integración con todas las instituciones que tiene por suerte nuestra comunidad, abocados a este tema, tan sensible a todos, y que además de haber tenido ya la decisión política el año pasado, de estar plasmando públicamente hoy, la persona que estamos presentando en sociedad, que acepta este desafío de la función pública, es alguien que por supuesto es conocida por todos ustedes, que es la licenciada Leonora Ocampo, que tiene años de experiencia en todo este tema y en organización, y particularmente en el tema de discapacidad, y que para mí es un gusto y una satisfacción que realmente se intere al equipo de trabajo, esto marca claramente que cada uno de los objetivos y el cronograma de estrategias de trabajo que nos hemos ido fijando, se va cumpliendo como lo habíamos prometido, y que este desafío que acepta Leonor, y que por eso muchas de las instituciones que están íntimamente relacionadas con el tema, quiero agradecerles que hoy estén acá, porque para nosotros es importante que nos integremos, que trabajemos juntos, que nos fijemos objetivos comunes en pos de lo que es el tema que a todos nos atañe, que es el tema de la discapacidad. En eso hay un campo fértil seguramente para trabajar, creo que tiene que ser un ámbito de análisis de mucha experiencia y por eso hemos recurrido a Leonor, pero sabiendo de que también tiene una vinculación personal de años de convivencia y de trato y de relación y de trabajo con cada una de las instituciones que están en nuestra ciudad. Y decirles que, y esta es una información que me informa, que me transmite Leonor, que bueno, que en la provincia de Buenos Aires hay solamente cinco municipios que tienen una dirección de discapacidad, nosotros pasamos a ser parte de esos cinco municipios y que también para empezar a allanar el camino, algo que también era reclamado por las instituciones. Se está adecuando ya desde mediados del año pasado, creo si no me falla la memoria, todo el espacio físico que realmente va a ser una gran satisfacción poder presentar en sociedad, está avanzadísimo. Ustedes saben que en este momento y en forma provisoria está funcionando la oficina de Leonor en calle 26 y 23, donde figura otra área municipal, pero lo real es que se está adecuando un espacio en el Martín Rodríguez con todas las instrucciones de arquitectura que fueron previstas en un lugar que, bueno, que a mí me sorprendió lo bonito que si se quiere va a quedar, pero por sobre todas las cosas lo funcional que va a quedar. Entonces, digo, hoy estamos poniendo en función a una persona que yo agradezco públicamente que se sume, como lo dije recién, pero hemos venido trabajando para llegar a esta distancia en un montón de temas. Y bueno, y por supuesto ahora decirle que junto con, y por eso está Marcelo de Nápoles como presidente del Consejo Liberante y los señores concejales que están acompañándonos, bueno, que creo que todos tenemos que poner un máximo de nuestra parte como para, bueno, para ver que hay una política activa que se va a empezar a desarrollar bajo la responsabilidad de Leonor y que ella particularmente la pretende presentar hoy en sociedad acá y que va a ser ella justamente la que les ponga. Hay temas que son muy claros, pero que creo que conviene que justamente la licenciada Leonor Ocampo lo ponga en conocimiento de ustedes. Así que darle la bienvenida a la licenciada, agradecerles a ustedes el acompañamiento de este momento tan importante para la ciudad de Mercedes y bueno, y dejarla en uso de la palabra a Leonor para que especifique lo que es parte de un programa de trabajo que la municipalidad va a llevar adelante bajo su responsabilidad. Bueno, gracias a todos por estar acá presentes. Como bien lo dice Carlos, esto es algo que hace muchísimo tiempo que veníamos reclamando, desde la formación de las primeras comisiones que hizo el municipio de comisiones para la discapacidad, el comudis como se llamaba, hasta poder lograr que en Mercedes tengamos la jerarquía de una dirección de discapacidad. Esto implica ya moverse desde otros ámbitos, tener ese espacio, ese presupuesto para poder diagramar los proyectos, y lo que no significa que a partir del momento que tengamos ya en funcionamiento el edificio, tener la satisfacción, señor intendente, de tomar una llave, formar esa comisión de discapacidad, decirle, tomen, aquí tienen ese espacio que hacía tanto tiempo que estábamos reclamando de la comisión y que no teníamos. Por eso, donde se está armando la dirección de discapacidad, hay un ámbito que va a ser para que funcione esa comisión que tiene que acompañar este proceso y este trabajo que va a ser esta dirección. Es una dirección que realmente atraviesa a todo el ámbito municipal, porque la dirección de discapacitados, si bien en su forma de estructura va a depender de desarrollo social, tenemos que trabajar, pero mancomunadamente lo estamos haciendo con salud, lo tenemos que hacer con planeamiento, lo tenemos que hacer con la parte de legales, y fundamentalmente con todas las instituciones y los actores que forman parte de la sociedad mercedina. Por eso el primer trabajo que vamos a hacer y que es el que vamos a presentar hoy, es para poder trabajar con políticas de prevención y de inclusión, lo que nosotros necesitamos saber en dónde estamos parados.